Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Facebook? Espero que estén muy bien, un saludo muy cordial. Aquí de su reportero Mario Guevara, en esta oportunidad me encuentro, como siempre, en un complejo de apartamentos en la ciudad de Atlanta, Georgia, donde se nos ha reportado que hay presencia de agentes federales. Dice la comunidad que hay agentes de inmigración. Hemos llegado a verificar esta denuncia porque son múltiples las denuncias que hemos recibido de redadas de ICE en lo que va del día, y por esa razón hemos venido acá hasta la ciudad de Brookhaven, perdón, específicamente aquí en los alrededores de Atlanta, donde en un complejo de apartamentos ahora, sí, es evidente que hay un operativo en curso, pero todavía no podemos confirmar que se trate de inmigración. Sí hay un operativo policial en curso, hemos visto varias patrullas de, varias patrullas de la ciudad de Brookhaven, son estas patrullas que están por acá estacionadas, pero también andan en varias unidades, vamos a verlas. En estos precisos instantes tenemos reportes de que hay un operativo de las autoridades de inmigración en curso, pero es algo que todavía no hemos podido verificar, ¿verdad? Lo que es un hecho es que sí, hay algo que está ocurriendo, vamos a tratar de ver si se trata de inmigración o no. Sigan pendientes de los reportes que vamos a tener en el mundo hispánico, todo indica que están en este edificio. Dicen que se trata de autoridades de inmigración, pero hasta este momento solo hemos podido ver oficiales de la policía de Brujeven. Así es que no podemos todavía corroborar nada si se trata de agentes federales o estatales, lo que sí sabemos que están en este edificio que está justamente en frente de nosotros. Por lo visto, por lo visto es otro tipo de operativo, creo que no se trata de inmigración porque no he visto uniformes similares a lo que ellos usan, pero ya vimos que están un poquito los oficiales un poco incómodos por nuestra presencia, lo cual es obvio, ¿no? A nadie le gusta ser grabado, especialmente por los periodistas. Vamos a hacer un poco de acercamiento por acá. Están en este apartamento específicamente. Por cierto, ya entraron, ya entraron al apartamento. Así es que si ya entraron, no sabemos si botaron la puerta y si anda la policía sola o si se trata de agentes encubiertos, específicamente inmigración o antidrogas. Por favor, sigan en sintonía de este Facebook Live. Está ocurriendo ahora mismo en la ciudad de Atlanta, Georgia. Para las personas que recién se están conectando, estamos aquí en un complejo de apartamentos en Atlanta, donde justamente, vamos a ver. Por ahí tenemos a uno de los oficiales de la ciudad de Brookhaven. No sabemos si es un operativo que pertenece a esta localidad o si es parte de inmigración. Lo que es un hecho es que la gente está encerrada en sus apartamentos porque piensan que se trata de inmigración. Les vamos a confirmar pronto esta situación. Ya entraron al apartamento. Más tarde les vamos a verificar si es que botaron la puerta o si les abrieron. Pero son múltiples patrullas las que hay aquí y carros particulares también. Muchísimas gracias a cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico. Ya estamos sobre 9000 personas viéndonos en este precioso instante y vamos a seguir conectados aquí para ver qué pasa. Mucha gente está encerrada en sus apartamentos. Vamos a ponerle la imagen. Ahí viene uno de los... Creo que es el sargento a cargo de este operativo probablemente. Y... Nos querían sacar de aquí pero obviamente conocemos los límites y también que no lo dejamos que abusen, ¿no? Pero de todas maneras es importante recalcar que este departamento de policía de la ciudad de Brujeven hace poquito estuvo en el ojo del huracán porque los grabamos ayudándole a ICE a bajar a unas personas de una camioneta. Desde ese momento pues el departamento perdió muchísima credibilidad. La comunidad ha dejado la espalda. Recibieron cartas, quejas, denuncias, etcétera, etcétera. Y pues bueno, no sería nada nuevo que ahora estén trabajando otra vez juntos aunque no hemos podido verificar. He visto unos agentes de civil pero no... Todavía no estamos seguros si se trata de ICE. Están en este apartamento. Déjenme asegurarme si este vehículo es de ellos. Si este vehículo es de ellos. Probablemente... No creo. Es un escalade. No creo. Ellos usan otro tipo de carros. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y usted? Muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Ya son casi 12 mil personas viendo este Facebook Live. Y vamos a estar aquí toda la jornada, ¿verdad? Porque aquí reside... En este complejo de apartamentos reside muchísimo hispano. Son tanto las familias latinas que viven aquí. Y de hecho en las ventanas nos están viendo. Nos están viendo. Algunas de las personas están escondidos en sus apartamentos. Se han encerrado precisamente porque tienen miedo. Y desde las ventanas nos están observando. Entonces vamos a ver qué sucede en los próximos minutos. Allá los oficiales se han escondido para que no los grabemos. Ellos están por allá escondiditos. Ahí los pueden ver unos adentro del apartamento y otros en las gradas porque no quieren ser grabados. Y cuando llegamos pues estaban un poquito de mal humor. ¿Verdad? Nos querían alejar pero obviamente conocemos nuestros derechos y también conocemos las reglas. Y tampoco uno no se puede dejar intimidar si uno sabe que está haciendo las cosas bien. Esto está ocurriendo aquí en la ciudad de Atlanta. El estado de Georgia para los que recién se van conectando. Todavía no podemos dar fe de que se trate de agentes de inmigración. Sí hay cuatro vehículos particulares. Cuatro camionetas de las similares a las que usan los agentes federales. Pero hay seis, cuatro o cinco patrullas creo yo de la policía de Brookhaven. Así es que probablemente se trate un operativo especial de la policía local. Y no de ICE pero es algo que todavía no lo hemos podido corroborar. Siga pendiente de Mundo Hispánico. Siga pendiente. Vienen los oficiales. Andan con chalecos verdes. Por cierto, lo más interesante es que ellos no nos pueden sacar de este complejo de apartamentos porque este es un negocio privado. Estos son considerados lugares privados y no los pueden sacar de aquí del complejo. Aquí lo único que nos podría correr serían los administradores. Vienen saliendo los oficiales. Solo policías de Brookhaven y dos o tres personas de civil que estoy viendo. Todavía no logro corroborar que sea inmigración. Pero pronto les diré. Tampoco no han sacado a nadie todavía. A lo mejor tienen alguna persona detenida adentro. Esa posibilidad existe, pero no han sacado a nadie todavía. Ahí vienen los oficiales. Todo indica que el operativo ya terminó. Por ahora solo veo policías, policías locales. No estoy seguro si se trata de oficiales del Alguacil o si se trata de inmigración. Estos son policías locales de la ciudad de Brookhaven. No sería la primera vez que trabajan con ICE, así es que no sería nada nuevo. Pero tengo que esperar a ver si son ellos o no. 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 Hay de nuestro funcionario con camisa verde. Muy probable que sean oficiales antidrogas. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Muy probablemente sean oficiales antidrogas. acabamos de verificar que no se trata de inmigración no es un operativo de las autoridades federales es un operativo de la policía local la policía del condado de edical con la policía de la ciudad de brujeden ya verificamos esta información y para los que recién se van conectando hace unos minutos estábamos transmitiendo que había un operativo en curso y la gente de este vecindario se había encerrado en sus apartamentos y desde las ventanas estaban viendo y nos estaban avisando que estaba la migra aquí en una redada pero ya verificamos esa información y no se trata de inmigración para la gente que vive aquí en atlanta en brujeden no es una redada de inmigración muy importante que estén tranquilos porque varias personas una señora incluso me llamó llorando que estaba aterrada porque justamente su edificio pero no se trata de oficiales de inmigración están buscando una persona a un personaje que no es nada bueno por cierto me dieron detalles ahí de es un tipo de persona que nadie quiere aquí pero para que sepan lo que sucedió aquí en esta unidad es una en esta unidad pero no es inmigración pueden estar tranquilos y literalmente es un operativo otro tipo de operativo de la policía de edical no es de inmigración y se llevó a cabo en este en esta unidad de arriba de la parte de arriba del apartamento pero no es inmigración muy importante que estén tranquilos verdad porque la gente obviamente ahorita hay mucho miedo colectivo y todo el mundo piensa que que al ver la policía es automáticamente una red de inmigración y las cosas no son así tal cual así que por eso venimos a verificar esta información y todavía ya pudimos hablar con los oficiales y los oficiales nos han revelado que no es un operativo de ice no tiene nada que ver ice en este operativo solo son policías locales son detectives o encubiertos thanks so much for everything my friend how about day y ya me dieron la información que necesitábamos así es que muchísimas gracias por estar conectada a nuestra página de mundo hispánico pero la comunidad estaba aterrada encerrados en sus en sus viviendas y ya pudimos corroborar que no se trata de una redada de inmigración no tiene nada que ver con inmigración obviamente a estas alturas que todo el mundo piensa que ve la policía ya es inmigración de hecho hace unos minutos vimos a la policía de brujer en había patrullas y hay también patrullas de dora vil pueden ver pero no es inmigración está confirmado que no se trata de inmigración son policías locales en un operativo especial relacionado con drogas así es que bueno muchísimas gracias por haber estado conectado a este facebook line compártalo y déjeles a ver a sus amigos y familiares que no hay nada que temer al menos por ahora en este complejo de apartamentos en atlanta y seguiremos buscándole noticias relacionadas con este tema hasta pronto su reportero su amigo mario guevara recuerde lo vio primero aquí gracias